La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Especializada en Ditos Relacionados con Drogas de San Miguelito, llevó a cabo una serie de operaciones en contra del microtráfico en conjunto con la dirección nacional antidrogas, teniendo como resultado la sentencia de 90 meses de prisión para dos personas, así como también la detención provisional para dos personas más, quedando en espera de audiencia de solicitudes múltiples una persona. Esto reafirma el compromiso de la Procuraduría General de la Nación en combatir el microtráfico local, así como también la certeza de castigo para este tipo de delitos.